El nordeste de la provincia se convertirá por segundo año consecutivo y con la colaboración de la Diputación de Segovia en un enclave multicultural, en el que tendrán cabida diferentes propuestas artísticas que contribuirán a dinamizar la actividad de la zona, una de las más afectadas por la despoblación y en las que a menudo resulta complicado encontrar una oferta cultural de este tipo. Así lo han anunciado hoy el diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, el presidente de Codince, Jesús López y el coordinador del proyecto, Adolfo Casas. En este proyecto sí que vamos a estar presentes la Diputación de la provincia de Segovia, vamos a tender la mano también, intentaremos hacer una pequeña colaboración para que esto continúe en el tiempo y que este enclave multicultural de toda la zona nordeste de la provincia de Segovia coja más fuerza si cabe, se unan más ayuntamientos y podamos hacer un gran evento cultural culminando con un gran evento cultural en la comarca. Todos ellos han celebrado el punto de encuentro alcanzado por la Asociación de Municipios Sierra de Aillón, para hacer de la cultura una pieza clave en el desarrollo social de estos pueblos, reforzando al mismo tiempo la cohesión de los mismos. Para nosotros también tiene una importancia fundamental el movimiento cultural, el movimiento cultural es la grasa, el engranaje, la vaselina que facilita que la vida en los pueblos sea mejor, sea más agradable y por supuesto al mismo tiempo que genere identidad de comarca. Entonces el hecho de que esto haya surgido hace un año y medio, dos años, pues siempre lo vimos de una forma muy positiva desde la comarca. En principio estaban solamente los ayuntamientos de Riaza, el ayuntamiento de Aillón y el ayuntamiento de Grajera. Ahora mismo hay siete y hay una expectativa que haya más grupos. Según han avanzado los organizadores, los montajes buscarán la originalidad a través de historias que tratan la igualdad, la solidaridad o la convivencia con el mundo animal, entre otros asuntos. La programación se extiende dos semestres sobre las cuatro estaciones del año y pretende conseguir poner en escena hasta 35 espectáculos. Podemos dedicar al teatro ocho tardes apacibles de otoño y otras tres de invierno al calor de la magia. Y por delante tendremos esperando otras 24 entretenidas tardes, donde la música anunciará el despertar de la primavera y el circo servirá para alimentar el bullicio de las calles en verano.